Trabajamos dentro del centro histórico, otra vez se nos vuelve a engañar, se nos vuelve a mencionar. El primer acuerdo que tuvimos hace mucho tiempo al principio de la administración era no tocar la calle 5 de mayo y teníamos el chance de trabajar lo que es en las áreas laterales, desde las 6 hasta las 14, 12, sobre el Tres Norte, los compañeros Martín, los otros compañeros, teníamos esa chance. Y otra vez el desacuerdo, nos dicen el día viernes que nos levantáramos, que tres días nada más, tres días para que el día lunes llegáramos al acuerdo que estuviéramos, para que trabajáramos todos bien. El chiste es que se respetó los tres días, viernes, sábado y domingo. Llegamos el lunes al acuerdo y nos sale esta persona con que no haya acuerdo. Señor, por eso nosotros nos levantamos el día viernes.